El aeropuerto de Chinchero es un proyecto de infraestructura aeroportuaria que se está construyendo en el distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, región Cusco. Su objetivo es reemplazar al actual aeropuerto de Cusco, que se encuentra en medio de la ciudad y tiene limitaciones operativas y de capacidad. El nuevo aeropuerto tendrá una pista de 4.000 metros de longitud, un terminal de pasajeros de 40.000 metros cuadrados y una torre de control de 45 metros de altura. Se espera que pueda recibir vuelos directos desde diferentes ciudades del mundo y que impulse el desarrollo turístico, económico y social de la región. El aeropuerto de Chinchero es una obra concesionada por el Estado peruano al consorcio Cuntur Basic, integrado por la empresa argentina, Corporación América y la empresa peruana Andino Investment Holding. El contrato se firmó en 2014 y establece que el consorcio se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto por un periodo de 40 años. El Estado peruano cofinanciará el 47% del proyecto, que tiene un costo estimado de 589 millones de dólares. Este aeropuerto tiene varios beneficios tanto económicos como socioeconómicos para el Cusco y el país. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, el aeropuerto generará más de 5.000 empleos directos e indirectos durante su construcción y más de 2.000 empleos durante su operación. Además, se prevé que aumente el flujo de turistas nacionales e internacionales a la región, lo que impulsará la actividad hotelera, gastronómica, artesanal y cultural. Asimismo, el aeropuerto facilitará el transporte de pasajeros y carga desde y hacia el Cusco, mejorando la conectividad y la competitividad del país. La urgencia de construir el aeropuerto de Chinchero se debe a que el actual aeropuerto de Cusco está saturado y no cumple con los estándares internacionales de seguridad y calidad. El aeropuerto de Cusco tiene una pista de solo 3.400 metros de longitud y un terminal de pasajeros de solo 12.000 metros cuadrados. Además, está ubicado en una zona urbana densamente poblada, lo que genera problemas ambientales y sociales. Por otro lado, el aeropuerto de Chinchero se ubicará en una zona rural a 3.700 metros sobre el nivel del mar, lo que le permitirá operar las 24 horas del día y recibir aviones más grandes y modernos. Las capacidades operativas del aeropuerto de Chinchero serán superiores a las del actual aeropuerto de Cusco. Según el MTC, el aeropuerto podrá atender a más de 6 millones de pasajeros al año y tendrá una capacidad para recibir hasta 20 vuelos por hora. Además, podrá operar con aviones tipo Boeing 787 Dreamline E o Airbus A350 XW, que tienen una capacidad para transportar entre 250 y 350 pasajeros cada uno. Estos aviones podrán realizar vuelos directos desde ciudades como Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Miami o Madrid. El aeropuerto de Chinchero es un proyecto estratégico para el desarrollo del Cusco y del Perú. Su construcción está avanzando según lo previsto y se espera que entre en operación en el año 2025.